Y uno dice ¡Gracias! 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 Eso que lindo Que no puedo Y sacarte de mi mente En tu mente de un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Que no puedo Y sacarte de mi mente Pero con tu mano en el cuarto Cuando ofrecí a tu calor Con lo que pasó De nena Usaron la gente de linda De Cali, Colombia Me lo acompañan por ahí los cales Los colombianos Y todo No me puede dar cuenta Chimpú Toda la gente chimpú Que no puedo Y sacarte de mi mente No ha sido imposible Sáquate de mi ser Y de mi bien Si no puedo Sáquate de mi mente Estás tanto de creerme Que lo que yo siento Ahí no es amor Si no puedo Sáquate de mi mente Ven, ven Ven a las cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Yo guardo de ti Yo guardo de ti Ven a las cosas Bueno Dime corazoncito Vamos a ver Un selfie Un selfie Es la cosa Es la cosa Es la cosa Bueno Tenemos otros compañeros Que están detrás de nosotros Y queremos que todo el mundo Todos los músicos aquí Todos los artistas que participen Es por eso que no quiero Quedarme mucho en tarima Porque lleve Yundupar por ahí Y los hermanos Lebrón Como todos saben Hay un Hay un cierre Obligado A la hora Y queremos que todo el mundo Participe Y no voy a abusar De la confianza De los otros compañeros Que están detrás Por eso que me voy a hacer Con el tema No es casualidad Y dice usted Oh muchachos Párcalo tú mismo